Ahora llega el momento de, sí, maldición gitana dicen algunos, pero yo sé que todos lo están esperando, sobre todo en vísperas de una fecha eliminatoria para el Mundial. Este es el lanzamiento Tech. Lanzamiento Tech. Me encanta, me encanta esa historia. Ya el lanzamiento Tech es casi un unboxing. Hoy día aquí está el objeto de deseo de muchas personas hoy por hoy. Un productazo, estoy hablando del Quadcast S, el micrófono de condensador de HyperX, por supuesto nuestro auspiciador también, que tiene RGB. Recuerdo haber hablado con un amigo, con una persona muy querida que yo tengo en HyperX y le dije que es muy maradoneano, un gran amigo, le mandamos a Ariel, estuvo con nosotros. Le dije, oye Ariel, yo tengo el Quadcast, pero ¿podrías sacar un Quadcast que tenga RGB adentro? Que haría súper bien. Y me creerías que no lo hicieron por eso. Claramente, pero ahí está, aquí está. Era la tendencia, si no es que yo sea una especie de pitonizo. ¿Usted sabe qué pasa, Vito? No, no, lo que pasa, Vito, es que usted siempre piensa como más avanzado. Lo que pasa es que, claro, uno conoce, entonces dice, bueno, podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro. Es que usted conoce muy bien la industria. ¿Puede serás? Oigan, miren, el HyperX Quadcast S es el micrófono independiente con todo incluido ideal para el aspirante streamer o podcaster que busca un micrófono de condensador con sonido de calidad. Y vaya que tiene calidad. Yo lo he usado, llevo más de, desde que salió el otro, no sé, más de un año, usando el Quadcast original. Es un gran micrófono, debajo del micrófono tiene la posibilidad de aumentar la ganancia. Incluso para hacer grabaciones, como por ejemplo, si quieres ponerle efecto a tus cosas, a tus videos de YouTube, de Internet, puedes hacerlo. Y eso es icónico, tocar para prender, tocar para silenciar. En la parte trasera tenemos los diferentes modos, ahí está la ganancia. Y otra de las cosas interesantes que trae este Quadcast es que, aparte de ser RGB, puedes cambiarle los colores mitad y mitad. Vamos a estar viendo eso en un momento más. El micrófono viene con su propio soporte, antivibración. Esa es como elástico que trae, ¿no es cierto? Sí. Que trae alrededor, estos que son más blancos, en el Quadcast original son rojos. Hace que el micrófono esté centrado en el medio de esta especie de eje. Al estar centrado en este eje, cualquier movimiento que tú hagas sobre la mesa, así, como yo estoy haciendo aquí, ustedes también. No va, no va, no va, el micrófono no se va a mover. Sí. Y va a sonar, va a disminuir al máximo su sonido, ¿no? Tiene el filtro pop incorporado. Dentro del micrófono ven que está esta tubería, ¿no es cierto? Este es como, que está el micrófono acá que tú no hablas, aquí, en esta parte de aquí. Sí. Dentro de eso tiene el antipop. ¿Qué es lo que es el antipop? ¿Qué es? Esta cosa que todos los youtubers y toda la gente streamer usa, que pone delante del micrófono. Es como una esponja. Es como una esponjita para evitar esto que voy a hacer ahora, que seguramente la gente de audio lo va a odiar. Lo voy a hacer solo para que la gente entienda lo que es un antipop. Es esto. Ese efecto que se produce cuando uno habla así como... Por ejemplo, nuestros micrófonos tienen antipop. Esta cosita, esta gomita que está allí. Esta gomita que está acá, esto es un antipop. Ya, esto lo tiene incorporado adentro, entonces no tienes que ponerle antipop. Ah, estupendo. Ah, estupendo. Qué loco. Podrás conocer al instante el estado del micrófono gracias al LED indicador que tiene y silenciarlo con un sencillo toque. Vamos entonces inmediatamente a abrir el Quadcast S el día de hoy acá en YouWin. Ahí está, entonces vamos a abrir la cajita. Ay, papá, se prendió lo que no se daba, se nos viene el papelito. Para que ustedes sepan, tenemos un... Perdón, Kelly. Que me dé el papelito. Sí, claro. Aquí está el manual, el manual muy importante para que ustedes sepan. Este manual te va a entregar directrices acerca de cómo es la mejor forma de poder ocuparlo. Porque en la parte tercera el micrófono tiene diferentes modalidades de uso, ¿no? Ya. Aparte también aquí viene la garantía de HyperX, ¿no es cierto? Y las recomendaciones del fabricante que siempre son muy importantes. Importantes. Y ahora lo vamos a sacar de la cajita. Una cajita que es más pequeña que la caja anterior del Quadcast normal. Pero no influye en el tamaño de este micrófono porque es del mismo tamaño que el otro. Por lo tanto, la cajita ha ido disminuyendo, pero yo creo que en virtud del espacio nada más. O sea, señor director, usted me dice dónde lo ponemos por acá. Lo pongo de pie, ¿cómo lo...? Ahí nomás. Listo. Aquí entonces vamos a proceder a abrir aquí. Se abre aquí. Abramos aquí. Estamos abriendo. Oh, se me cayó una parte. No importa, la recogemos inmediatamente. No, no se preocupe, yo la recojo. Y aquí ya... Gracias. Aquí ya tenemos entonces el micrófono en su empaque, ¿no es cierto? Un empaque que viene con protección, ¿no es cierto? Para evitar cualquier tipo de golpe. Y lo vamos a sacar del empaque y ahí estaría entonces el Quadcast S el día de hoy. Y les quiero comentar que este micrófono viene con un cable, ¿no es cierto? Que es un cable en esta oportunidad que cambió. Porque el Quadcast original, ¿no es cierto? El no S, viene con un cable que es el típico cable de micro USB. Ya, este nuevo viene con un cable tipo C. Entonces, al micrófono, vamos a proceder entonces, porque yo les voy a mostrar acá, la parte trasera del micrófono. Voy a ver si lo puedo mostrar a la cámara. Porque está tapado, digamos. Pero mire, se lo voy a pedir a la gente de la cámara aquí. En la parte de aquí, que está como entre medio, en la parte de acá atrás, se enchufa aquí, claro. Por aquí va el cable. Ahí. Miren, voy a sacar entonces. ¿Me ayudo un poquito con la cajita? Yo se la pide ahí temprano, pero se me pescaba, ¿no? Tome, le pido eso también. Gracias. Entonces, lo que voy a hacer es girar el micrófono hacia acá. Vamos a abrir un poquito el cable para que ustedes lo vean también, ¿no es cierto? Que es un cable muy cómodo. Y eso es muy interesante, porque aquí la gente de HyperX no se viene con chicas. ¿Qué quiere decir eso? Que nos mandan un cable para poder armar nuestro setup de buena manera. Es un cable que tiene, no sé, uno, dos, casi tres metros de cable USB tipo C. ¿Mejor? Eso es lo mejor. Ya, mira, el micrófono se enchufa en la parte de acá atrás, va puesto el cable tipo C de USB, ¿no es cierto? Ok, USB, USB. Y en la parte superior, que está acá, justo arriba de donde está puesto el cable, está la entrada del audífono. ¿Cuál es la gracia de este micrófono? Que te entrega inmediatamente el retorno de lo que tú hablas. Por lo tanto, escucha muy bien con tus headsets que vienen, que yo te recomiendo los HyperX, porque en realidad son los que, como que, para que tengas el setup completo, ¿no? Ya, bueno, el micrófono, aquí lo voy a poner, para que ustedes lo vean, en la parte frontal. Tenemos aquí, entonces, la garancia, que yo les comentaba. Lo voy a girar sobre la misma, señor director, no se complique ahí. Y en la parte trasera tenemos las direcciones. ¿Qué quiere decir eso? Si quieres que el micrófono solamente se escuche hacia adelante, si quieres que ocupe todo, que lo escuche toda la gente alrededor, o simplemente que ocupe una pura parte. Estas son las direcciones del micrófono. Y rápidamente, señor director, me voy a venir, lo voy a tomar, rápidamente me voy a venir para acá, porque ya sé que estamos terminando el programa, pero para que se vea el color, para que ustedes lo puedan ver, lo voy a conectar acá al puerto USB. ¿Lo pongo aquí nomás, señor director? Ahí. Y ustedes me dicen, yo lo voy a enchufar. Vamos a darle vida, ¿no? Sí. Y lo vamos a enchufar acá, para que, para, y ahí está, ahí ya pueden ver cómo va cambiando el RGB. ¡Oh, my God! Cómo va cambiando el RGB. Espectacular. Me encanta. Espectacular. ¿Ves cómo va cambiando ahí? Y se puede silenciar, y se puede prender y apagar. Ese es el nuevo micrófono condensador de HyperX, el Quadcast S, ¿no? Qué lindo. Qué lindo. Qué precioso. Que tiene también con un adaptador para que tú lo puedas poner en tu micrófono, ese que pones colgando. Claro. Para que lo puedas tener bien, pues, para poder hacer el stream. Aquí está el adaptador. Perfecto. Listo. Ahí está el unboxing. Me encantó. Gracias, Amito, por ese unboxing. Estuvo buenardo en nuestro lanzamiento. Techo. Techo.